Ese 13 de enero del 2013, que se llevó a nuestra biblioteca el incendio, bueno, hubo un esfuerzo de todos, del sindicato, de los demás compañeros, de los afiliados, del pueblo, porque el pueblo nos mandó libros, como que querían que esto volviera. Así que estamos edificando, bueno, ya estamos en la parte última, digamos, bueno, está quedando muy lindo. Sí, quedó un espacio, tratamos de dejarlo como estaba antes, cambiamos algunas, las ventanas, cosas, pero más o menos, el espacio es el mismo, digamos, la terraza del sindicato de Luis y Fuerza. Ahora estamos, falta la parte de pintura, que la semana que viene ya pintan, después los chicos de la cooperativa van a pasar los cables, muebles y lo que es todo eléctrico, y bueno, hay que comprar muebles para otra vez ambientar todo. El tema, bueno, siempre como siempre, el dinero. Por supuesto. Vos sabés, Cristina, lo que nos cuesta. Lo que cuesta. Más allá de la ayuda, siempre es muy costoso construir. Lo que pasa es que, bueno, por eso vamos a hacer distintos eventos este año, entre rifas, vamos a hacer una pollada, que también la vamos a hacer los pollitos que se vienen para el 28 de mayo, domingo 28, acá en el sindicato. El que se quiera anotar, les doy un teléfono, 15-44-01-69. Repetí. 15-44-01-69. Va a haber varias cosas que vamos a hacer este año para juntar fondos. Igualmente, se está recibiendo de dirección de bibliotecas el aporte, gracias a Dios. En tiempo y forma. En tiempo y forma. Sí, hasta ahora se está dando. Está bueno. Lo que más que tenemos urgencia de abrir las puertas, porque en este momento no estamos funcionando. Estamos funcionando en forma ambulatoria. Vamos y venimos, vamos y venimos. Nos piden algo, me piden la cooperativa, me piden algo, y lo hablamos con la bibliotecaria, porque el museo que estaba funcionando, el Museo del Campo, entraron, quisieron entrar, así que tuvimos que sacar computadora, impresora, todo lo que era de valor, porque quisieron entrar a robar. Así que, bueno, tuvimos que... Lo hecho lamentable. Lamentable, lamentable. Y entonces, no podemos permitir, porque lo poco que tenemos es con ese esfuerzo que hemos hecho y no lo podemos. Así que necesitamos urgente abrir las puertas. Lo más urgente. Por supuesto que invitar a... Hay un montón de personas que están haciendo socias. ¿No? De pijama. Eso se puede hacer. Sí, sí. Una vez que esté abierta las puertas, a la comunidad, le pedimos, por favor, que sean socios de la biblioteca, que acá también va a funcionar. Aparte, la biblioteca, como queremos volver a lo que era antes, es que los chicos venían, no solamente a retirar el libro, se sentaban en la mesa a estudiar. A hacer los deberes. Sí, la bibliotecaria se sentaba con ellos y le ayudaba a hacer los deberes. Entonces, eso es lindo. Ojalá que lo podamos volver, porque es el espíritu de que tiene esta biblioteca. Bien escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!